hello bueno pues ya han abierto la piscina y vamos aquí todos contentos a bajar el ascensor podemos bajar las escaleras también pero somos un poquito vagos es que estoy muy cansada de no parar hoy es que no para yo nunca paro en serio y entonces hoy no vamos a la playa hoy nos vamos a la piscinote para pegarnos un buen baño tirarte en la piscina esa sensación otra vez de tirarte hijo que guay qué guay estoy deseando los por aquí tengo los enanos ya listos y preparados y están ya en plan como si fuera el viernes reyes no llega pero no le den ustedes al ascensor si esperense que llegas aquí están mis pollitos poquitas alina todo el modelo ella para bajar la piscina y a ver ya no y a ver ya no a ver ya no con su turbante y todo de sirena a ver ya quien quiere la piscina a ver ya no a ver ya no a ver ya no a ver ya no y la princesa grande a ver ya no a ver ya no pues como veis ya nos hemos quedado solos en la piscina vamos a cerrar la piscina nosotros porque la verdad es que está buenísima y no hemos parado de nadar y hemos estado aquí con amigos charlando pasándolo genial guardia guardando el distanciamiento pero súper súper chuli y bueno pues ahora ya ya nos vamos yo he nadado un montón con lo que me gusta mi nada ticto ahora me bañaré y me tengo que lavar pero otra vez pero bueno super guachi 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 os voy a enseñar la piscina para que la veáis ahora así toda súper tranquilita i el los días hoy es otro día y vamos saliendo de comprita para comprar los manguitos para diana ya que abrieron las piscinas y diana no controla todavía muy bien en nadar ella sola y otras cositas que nos hacen falta así que bueno por aquí están los tres pollitos por aquí y nos vamos bueno pues ya hemos terminado nuestras compritas y hemos parado por prima y también hemos ido así que ahora ya nos vamos para casita o no sé si nos queda alguna cosa más que se dé digital pero no papo un vamos I'm on hiatus Baby don't check for me Taking time out to be And live my life off screen Taking time out to be And live my life I'm in a place of free Diana ¿Dónde estás? En el McDonald's Y es una Sorpresa Sorpresa para Diana que te gusta el McDonald's Y todos venimos una vez al mes, ¿verdad? Así que hoy vamos Tiene tu deseo cumplido Bueno, normalmente venimos una vez al mes No venimos más Al McDonald's Y hoy hemos venido Y a Diana me encanta Pero solo venimos una vez al mes Así que un capuchín que nos vamos a dar hoy Bueno, mi gente Ya veis el día que es aquí O sea, aquí es una pasada El calor No hace aire Mortal Total, te tienes que ir a la piscina Sí o sí Luego bajaremos a la playa Que creo que hoy vamos a Madores A una playa ahí que está súper guay también Así que iremos por la tarde Y mientras pues Estas horitas así Pues vamos a pasarlas aquí en la piscina Porque de verdad hace mogollón de color De calor Los niños están bañándose Etcétera, etcétera Yo tengo aquí mi chiringuito montado Con mi sombrilla Con las sillas y todo Para que no me dé el sol Ni a mí Ni a los niños Pero nada Que ya me voy a bañar Porque No aguanto más No aguanto más Me derrito Me derrito Como los polos calipo ¡Gracias! Buenos días Hoy es otro día más Y hoy estoy esperando una visita Muy especial Pero que muy muy especial Me levantaba súper temprano Para dejar todo fresquito Porque ya tenía todo limpito Y quería dejar todo fresquito Porque hoy viene Una personita Que me tiene robadito El corazón Y es mi nieta Mi nieta Daphne Que va a cumplir Dos añitos En agosto Y viene pues Con mi hija Con su madre Porque sola no puede venir Y vienen las dos A pasar Todo el día Y además Mi hija Pues está también embarazada Y En agosto Justo cuando mi nieta Cumple dos añitos Pues seré abuela Otra vez Así que habrá Otro bebecito por aquí Y además Va a ser Otra niña Así que bueno Estamos privados Contentos Y bueno Vamos a disfrutar Hoy el día Con ellas dos Y eso Estoy ya Deseando ya De que De que lleguen Y poder darle Un achuchón Súper fuerte Porque ya hace meses Que no la veo Por el tema De Del confinamiento Y todo eso Después no la he podido ver Después la más Mi hija ha tenido Cosas que hacer Y todo eso Y Y No hemos podido Coincidir Así que estoy deseando Verla Y hoy vamos Me voy hasta A pegar a ella Como una lapa Y los niños Vamos Sus tíos Pequeños Están deseando De que llegue ella Ella ya ha llegado Y lo primero que ha visto Ha sido la piscina Y está toda empapada Empapando todo el piso Y todo Así que La voy a cambiar Y a ponerle El bañador Porque vamos Es que Es que tiene todo mojado Todo mojado La enana esta ¿Eh? La pisa es ahí Mira, mira, mira Está mojado Mira, ella está mojando Toma, toma Mis niñas Mirando la playa Mis niñas Con sus días ¿Qué? Sí A ver si le pongo El bañador ya Para bajar a la piscina Porque tenemos Una galima Y un calor Increíble Voy a buscarle el bañador Para ponérselo Bueno, voy a Coger el bañador De De mi piscito Ya lo habéis visto Que está Vamos Entre la piscina Que está aquí Saltando Brincando Y hace mucho 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 calor ya O sea, una pasada Nos vamos a preparar Para bajar a la piscina Y voy a cogerle Su bañador Y Su pañalito de agua Y su gorrito Porque hace mucho sol Y su protector Así que Qué guay Esto de Otra vez tenemos Bebé en casa Voy a coger el bañador Que ya está allí Ya Ahora mismo Me pega un grito Al nene La piscina Agua Vamos al agua Ella ya quiere agua Ella ya quiere agua Agua, agua, agua Mira Mira, mira, mira Como se está Intentando bajar de mí Venga Tafne Al agüita Al nene Ahora lo metemos en el agua Venga Abuela se va a poner La grande Posting up pictures Trying to look like you're winning I'm writing rhymes in the kitchen Soaking in moments we live in Yeah You got the nerve to be on me Faking your life at a IG If you got my number don't add me Cause baby I'm on hiatus 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 Baby don't check for me Ya mi nieta y mi hija se han ido Voy a cerrar aquí el vlog Habéis visto pues un poquito del día de hoy Un poquito de días anteriores Y ya aquí lo cierro Y la verdad que hoy estoy cansada Y hecha polvo Porque mi nieta me tiene molida Me ha tenido molida Y bueno se lo ha pasado pipa Eso sí En la piscina Y todos lo hemos pasado genial Así que bueno Con esto y un bizcocho Nos vemos en el próximo vlog Mua